Te voy a decir, esto está cabrón, esto es una conversación injéputa. Tú te sientes con tus colegas del género de la misma manera que yo me siento con mis colegas comunicadores. Cada vez que un colega comunicador se mete en un lío por algo que él dijo, yo nunca le voy a tirar fango. Porque mañana puedo ser yo. Exacto. Porque dije algo, porque al final del día yo estoy tres horas al día con un micrófono. Por supuesto que voy a decir un par de barbaridades. Exacto. Pero a ti te quedan bien. No, pero me podría pasar porque a veces... A nivel personal, familiar, ya algo. Adiós carrera, cabrón. Adiós carrera. Se cayó todo. Dijiste algo equivocado. Mira, te voy a dar un punto de que puede ser que muchos me hayan visto mal. En tirarle a una persona que es una figura que fue que empezó un movimiento, pero no fue mi movimiento. Entonces veo que le tira a nuestro movimiento. Sí, podrá ser negativo, positivo, no me importa. Pero si tú tienes el valor de mencionar el género o tirarle pullita a los artistas de nuestro género, yo te voy a tirar con nombre. Y así pasó con Vico. No mucho entendieron por qué yo le tiré a Vico. ¿Me entiendes? Pero yo te voy a impartar no en decirlo. ¿Por qué? Porque es un movimiento donde... En el mismo tema de Rosselló, ¿no? Exacto, sí. De verdad. Ajá. De Rosselló y verdad. Porque sea como sea, él tuvo su momento difícil y de gloria. Y a él lo apoyó todo a la radio. Él tuvo todo el privilegio de todo. Sí, su letra era moderada. Pero el movimiento de nosotros era cuestión de tiempo. ¿Me entiendes? De adaptarse. De cambiar sus letras. Y hoy por hoy hay muchos chamaquitos que están empezando y empiezan con lo fuerte. ¿Por qué? Porque es la manera más rápida de llamar la atención. Sí, lo que tú estás diciendo. ¿Entendiste? Es de los que mismo estábamos hablando. Y a mí me vieron mal cuando le zumbé a ese hombre. Pero es algo que yo cuando me veo frente a él, que don Omar me lo puso frente para arreglar unas diferencias que no... En verdad yo no tenía ninguna diferencia. Entonces es mi ética de que, papi, yo comencé un momento donde a mí me estaba rechazando, maricón, ¿cómo tú vas a estar tirándonos? Ajá. Y él pudo entenderlo. Lo hablaron. ¡Cabrón! Si yo también me mame a las canciones tuyas. Yo estoy consciente de quién tú eres. Yo sé quién tú eres para la cultura del hip hop. El reggaetón es otra mierda. Estoy de acuerdo. El Osdengram es otra mierda. Y tú sabes que cuando empezó toda esta movida del trap 2016, que muchas de las muchacherías pensaban que era algo... Y era algo nuevo el ritmo. Pero yo decía, es que no... O sea, esto pasó ya. O sea, en términos de... Mira lo que están diciendo. Las mamás no quieren que mis hijos escuchen esto. Mira, dicen estas palabras. Esto ya pasó. Hace 20 años. Y fíjate, yo diría que más fuerte. Claro. Y yo apoyé ese movimiento desde cero. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo vi que a mí me enseña el videíto, que eso fue anónimo. Estábamos Santana, Ganda. Te enseñó esclava. Un pari. Un pari. Un pari. Pero no de cualquier público. Exacto. Público. Entonces, por eso fue que yo fui de los primeritos en apoyar. Porque yo dije, wow. Yo quedaba todo para que la clase alta me apoyara y entendiera mi música. Porque el del caserío y barrio te apoya, pero la clase alta no te apoya. Pero la clase alta no. Y tú sabes que el primer... Eran marginados. Sí, el público que tuvo el trap eran los guaynabitos. Y los eventos privados que se hacían. Para decirlo así, los guaynabitos. ¿Entiendes? Yo dije, diablo, yo tuve que para yo ganar ese público, hacer el romance de ruido. Hacen mi nena, mi nena. Mañana sin ti. La pregunta que te hice ahorita del calentón. La pregunta que te hice ahorita del calentón. Esa pregunta yo no se la puedo hacer a más nadie de los nuevos. ¿Por qué ese calentón con el gobierno desapareció? Sí. Cuando el gobierno no le importa, tú puedes hacer esas cosas y guaynabo te apoya. Es por el menos... Es que es por el menos hecho. Es la verdad. Es por el unión. Esa época, mira los artistas que estaban. Hoy por hoy yo puedo mandarle un mensaje a Tito. Y Tito me lo manda. Dios te bendiga, ¿cómo vas? No suerte a la doña. No te pongas estúpido. Eso me gusta, me gusta, me gusta lo que estás viviendo. Y yo escribirle lo mismo. Eso nadie lo sabe. Yo tengo comunicaciones con muchos de los colegas. Pero esta cepa parece que como se jodieron tanto o los pusieron a gatear, ellos quieren ponerla, digo yo, a todo el mundo así. Gracias.